Gracias, gracias, retornamos al Tribunal de la Tarde, ya está con nosotros aquí en la plataforma Zoom, ya está conectado nuestro invitado en el día de hoy en la audiencia de este Tribunal de la Tarde, el doctor Jaime Aristia Escudel. Jaime, buenas tardes, un placer tenerte aquí en el Tribunal. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes, para mí un honor. Bueno, bueno, Jaime, antes de pasar al tema Punta Catalina, que aparentemente pica y se extiende con la situación esta del carbón, pero nos gustaría conocer primero la situación económica del país, cómo la visualiza y si ciertamente todavía hay posibilidades, hay chances de una reforma fiscal y qué debería incluirse en esa reforma fiscal. Mira, comencemos con la estabilidad macroeconómica. Yo creo que Héctor Valdés ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario, como siempre. Ha logrado mantener la estabilidad en medio de un evento como fue este choque, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, que es el COVID. Él logró estabilizar el tipo de cambio y hacer que los agentes económicos pudieran tener la liquidez suficiente, con una política de inyección de liquidez fuerte que llevó a cabo, pues tener la liquidez suficiente para de esa manera recuperarse. La economía este año va a crecer alrededor del 10, 10.5 por ciento, lo cual es algo muy positivo porque nos coloca nuevamente por encima del año 2019. Así que es algo verdaderamente positivo. Y si tú te fijas, más del 90 por ciento del crecimiento de este año lo va a explicar fundamentalmente el sector privado. Y eso se debe a la reducción de tasa de interés que ha logrado el Banco Central, manteniendo la estabilidad y al mismo tiempo disponibilidad de financiamiento. Más de 95 mil préstamos se han otorgado o reestructurado en este año, lo cual implica obviamente un entorno muy favorable para la actividad productiva. De tal manera que desde ese punto de vista podemos decir que el gobierno va muy bien. Por el lado de las recaudaciones, el gobierno también registra unos datos que cuando vemos al mes de agosto el nivel de déficit, es decir, ingresos menos egresos, debió haber registrado un déficit para esta fecha de alrededor de 120 mil millones de pesos, 120 mil, 130 mil millones de pesos. Sin embargo, tiene un superávit de 15 mil millones de pesos, lo cual te dice a ti que obviamente la posición fiscal del gobierno está mucho mejor que lo que se había previsto inicialmente en el presupuesto complementario. Así que el gobierno también tiene recursos suficientes como para decir, mira, así como nosotros hemos pateado deuda, que no la estamos pagando este año ni el que viene ni el otro, así mismo pudiéramos patear entonces adelante la reforma fiscal. Y yo creo que puede ser porque fíjate que el gobierno a la hora de discutir la reforma fiscal en el documento que se colocó como documento introductorio en el diálogo, fue una reforma que tiene tres páginas de las cuales una es la que tiene la respuesta, la propuesta de reforma, que son seis puntos y esos seis puntos son algo tan superficial como decir, los ricos son los que van a pagar, las exenciones que se van a eliminar son las que no afecten el empleo o las divisas o a los pobres. Así que cuando tú te fijas ahí, tú dices, bueno, entonces, ¿dónde está la sustancia de esta reforma fiscal? Dice, vamos a simplificar el sistema tributario, vamos a establecer una ley de responsabilidad fiscal y vamos a capitalizar el Banco Central y punto. Así que, de acuerdo a lo que se ve, el gobierno está tratando o que otro le haga la reforma y ellos simplemente la aprueban en su congreso y otro coge el hit político, el costo político, o sería simplemente patearla hacia adelante. Y lo que te digo es que, dado los números fiscales, se pudiera patear. En desmonte de algunos subsidios, ¿qué piensa hacer el gobierno? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo visualizas? Mira, el gobierno dice que va a eliminar los subsidios o exenciones que están vinculados con actividades que no generen divisas o actividades que no generen empleo o bienes y servicios que no afectan a los pobres. Entonces, cuando tú dices, bueno, déjame ver el gasto tributario y tú miras, son 200 mil millones de pesos y tú dices, ok, esta que es el turismo, ah, yo no puedo eliminar esto. Esto que es el sector industrial, ah, yo no puedo eliminar esto. Esto que es zona franca, yo no puedo eliminar esto. Ah, esto que son los bienes básicos que consumen los pobres y que están excepto el ITV. Ah, yo lo voy a eliminar. Algunos servicios fundamentales como salud, educación, etcétera. Entonces, yo no sé si el gobierno va a eliminar eso. Si se hace una reforma, por ahí es que debería comenzar. Pero yo no estoy seguro de si el gobierno lo hará. No estoy seguro. No estoy seguro. Vamos a ver qué pasa. Ya yo creo que en estos días tienen que presentar el presupuesto. Sí, Jaime, con relación a Punta Catalina, yo quiero iniciar por una información que ha sido publicada por el nuevo diario, reproducida por otros medios de comunicación, que habla de otro problema que podría estar afectando a la termoeléctrica. Ellos se refieren a que explotaron sus dos molinos. ¿Qué informaciones has tenido sobre este tema? ¿Qué podría implicar? O si el único problema hasta el momento está relacionado solo con el carbón mineral. Mira, la información que yo tengo es, primero, que se le acabó el carbón. Y no es verdad que puede porque se le atrasó un barco del 2 de agosto al 14 de septiembre. Si ese barco no se hubiese atrasado, hubiese llegado el día 2 de agosto, al día 12 de agosto ya tú no tienes carbón. Porque un barco de 60 mil toneladas te da para un consumo de 11 días, por ejemplo. Es decir, que ya tú no hubieses tenido como quiera, desde el 12 o 13 de agosto hasta el 15 de septiembre, tú no hubieses tenido combustible. Y todavía la fecha de hoy no se ha firmado. Pero bueno, pero también es una excusa un poco irresponsable porque, caramba, uno mirando a una persona echando un galón de combustible a un carro que se le queda en la carretera, uno dice, pero qué irresponsabilidad. O sea, cómo tú a una planta de esa naturaleza, lo que significa punta catalina para el sistema energético en la República Dominicana, tú te excusas, diciendo que se le acabó el combustible, que es el carbón que la juega genera. No, y lo grave es que nosotros el día 18 de agosto le dejamos un contrato vigente con 1.8 millones de toneladas métricas de carbón, que le daba tiempo a ellos prácticamente de hacer la licitación hasta julio. Ahora, julio ya tenían que tener el nuevo contrato firmado, es decir, que debieron de haber comenzado la licitación tus tres meses antes, o sea, debieron haber comenzado en marzo. Si yo hubiese estado, yo la comienzo en febrero, como yo la comencé la del año pasado, la comencé en enero, y la terminé en medio del COVID. O sea, en medio del COVID, en medio de la cuarentena, terminamos esa licitación, llueve todo el 90, yo dije, esa licitación va. Y le dejamos 1.8 millones de toneladas disponibles y 110.000 en los almacenes. Pero lamentablemente, en vez de comenzarlo en marzo, el proceso de licitación de este año comenzaron en el mes de julio. Y todavía hoy, septiembre, hoy que estamos hablando nosotros, sencillamente no han firmado el contrato. O sea, que como tú muy bien dices, es una gran irresponsabilidad. E ineficiencia, incompetencia. Ese es el costo de la incompetencia. Entonces, me voy a pasar ahora al otro tema que salió, que es un daño que se le provocó a dos molinos. Recuerden que cada unidad tiene cuatro molinos. Con tres molinos, tú le das plena carga. Es decir, que siempre hay uno que está en reserva. Eso se diseñó así. Por eso es que Punta Catalina te cuesta más que otras plantas, porque Punta Catalina tiene exceso de equipos para poder, ante situaciones que pudieran fallar, por ejemplo, un molino con los otros tres, podía trabajar sin ningún tipo de problema y no bajaba carga, porque es una empresa que es la principal suplidora de electricidad de la República Dominicana. La central termoeléutica Punta Catalina suple más del 30% toda la electricidad. Entonces, en este caso, fallaron dos molinos por mala operación. O sea, ustedes lo pueden apuntar ahí, fue mala operación, operación y mantenimiento de las unidades, y esto ya el presidente tiene que tomar cartas en el asunto. Si el presidente continúa con ese equipo ahí, le van a destruir un activo que costó dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de dólares, apúntenlo. Dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones de dólares costó ese activo construirlo. Entonces, no es justo que lo sigan operando de una forma tan ineficiente y que produzca ese tipo de daño. Ustedes recuerdan lo que sucedió en enero también. En enero hubo un pinche de la caldera de la unidad número dos y ese pinche fue producido por también por una mala operación de la planta. Entonces, no podemos continuar con esto. No podemos continuar con esto. Yo creo que el presidente ha llegado el momento de que tome una decisión de que lo mande para su casa, ese equipo, y que recontrate a el superintendente de operación, que yo le denuncié, que lo despidieron en septiembre. El superintendente de mantenimiento, el director de producción, la jefa encargada de que son personas del sistema de control de calidad de aire, que son personas altamente entrenadas durante más de tres años por el consorcio constructor y por los fabricantes de sus equipos. Entonces, es importantísimo que vuelva a ese equipo otra vez. Además, deben recontratar el equipo administrativo y financiero que existía antes, que no era político para nada. Fueron jóvenes altamente capacitados, muy, muy eficientes, que se contrataron y se entrenaron en SAP. ¿Para qué? Para que pudieran operar administrativamente esa planta, para que pudieran hacer bien. El equipo de abogados entero se fue. Entonces, tú no tienes ahí realmente experiencia para montar bien el proceso de licitación. Mira, han tenido problemas con el proceso de licitación de la CAL, problemas con el proceso de licitación de seguro, problemas con el de carbón, problemas con el de repuesto. Para que tengan una idea, el de repuesto de las mangas y las canastas no lo han podido montar, que son elementos fundamentales del sistema de control de calidad de aire. Entonces, yo creo que llegó el momento, ya está bueno. Yo creo que ya está bueno de seguirle permitiendo que sigan siendo tan ineficientes e incompetentes en la gestión, operación y mantenimiento de la central termoeléctrica Punta Catalina. Jaime, y mirando en el mundo, la situación de la contaminación global, este producto, el carbón mineral que también es altamente contaminante y que ya empieza incluso en países productores a eliminarse, ¿no podría esto abrir la puerta para que se cambie el sistema de generación de esta planta? Dionisio, hace dos años Japón mandó a construir 22 como Punta Catalina. Por favor, no me diga eso. Óyeme bien una cosa. Cuando ellos tengan una sola planta como Punta Catalina, entonces yo pienso cambiarme acá en natural. Pero ellos tienen centenares, centenares. Tú sabes que Alemania, que es la reina de las renovables, produce todavía el 40 al 45% en carbón y no carbón cualquier cosa. Huya, que es lo que ellos tienen, que es sumamente contaminante, mucho más contaminante que el subvituminoso y bituminoso que utiliza Punta Catalina. Entonces, por favor, no me hablen de esto. Estados Unidos todavía tiene más del 30% de la electricidad basada en carbón. Ahora que República Dominicana ha llegado a tener alrededor del 35% basada en carbón, que es la Punta Catalina más la octava. Yo creo que llegó el momento. Deben construirse más plantas, entonces. Yo particularmente. Yo construyera la melliza de Punta Catalina. ¿Tú sabes por qué? Porque es que está todo preparado. Mira, no tienes que hacer el puerto, no tienes que hacer la ley de transmisión, no tienes que hacer el sistema de captura de enfriamiento, que son obras marítimas muy costosas. O sea, que tú pudieras reducir significativamente el costo medio de construcción de la melliza de Punta Catalina y tienes el terreno al lado preparadito, preparadito para montarla. Entonces, yo creo que lo lógico es que en algún momento, quizá en 10 años, se pueda montar una melliza de Punta Catalina. Ahora tú necesitas, para el año 2024 y 2025, a gas natural, pero no eso que dicen que es Manzanillo. Manzanillo, en el mejor de los casos, estaría disponible en el 26 o el 27, en el mejor de los casos. Mientras que tú pudieras tener 400 megavatios, que es lo que tú vas a necesitar de energía base, en el año 2024 y 2025, si no lo hace, van a generar un déficit adicional de 400 millones de dólares en ese periodo. Óyeme, apúntalo ahí, te lo estoy diciendo hoy día. Si no buscan una licitación donde se olviden de Manzanillo, que eso va a ser parado, 26, 27, y que la puedan tener listas, 24, 25, que sería aquí, en la zona que va del Distrito Nacional hasta San Pedro Macoriza, aprovechando la infraestructura que hay disponible en términos del gasoducto, que tenemos en, que va desde Andrés, que realmente es de Andrés, y las instalaciones que se están llevando a cabo, que es un nuevo tanque de almacenamiento de gas natural. Si tú no haces eso, tú vas a tener problemas como país, porque va a tener que pagar precios de 18 o 17 centavos de dólar en el mercado spot, lo cual, Junta Catalina, cuando está presente en el mercado, lo reduce a 7 centavos. En más de una ocasión, Jaime, mencionaste la palabra de ineficiencia o ineptitud en el caso del manejo de los, y hablaste de manera muy puntual, de los recursos o talentos humanos. Pero aparte de estas ineficiencias, ¿qué entiendes que pudiera estar detrás de una obra que en términos de costos económicos ha sido una de las más altas inversiones de los recursos de la República Dominicana? Y también ya en términos de importancia por lo que maneja, que es justamente energía. ¿Qué otras cosas pudieran estar detrás? No, y de la más rentable, óyeme bien, eso genera 250 millones de dólares de beneficio al año, junto con 200 millones de ahorros para las empresas distribuidoras por la reducción del mercado spot, te hace a ti que de 5 a 6 años tú recuperas la inversión. O sea, mira lo que es esa planta, eso no es cualquier cosa. Ahora bien, yo lo que veo es que realmente el equipo humano que está manejando no está haciendo un buen trabajo. Yo en algún momento señalé que eso parecería ser que es una estrategia para deteriorar su valor y vender la precio de vaca muerta. Yo creo que después como que se echara un poquito hacia atrás, pero al ver todo este tipo de errores, si el presidente no toma cartas en el asunto, entonces hay un problema serio. Hay un problema serio. Jaime, si nos pudieras traducir en números, ¿qué implica esta situación de la falla de los molinos conjuntamente con la falta de carbón en cuanto al ingreso que está dejando de percibir Punta Catalina y lo que está dejando de generar? Mira, vamos a suponer que Punta Catalina opere normalmente con 360 megavatios. La capacidad máxima es 376, pero tú sabes que tú le tienes que dejar un margen para regular frecuencia. Entonces vamos a suponer 360. Entonces lo multiplicamos por 2, lo dividimos entre 3, son 240. 240, 240 menos 160. Ahí tú tienes 120, ¿verdad? 240 más 220, 360. 120, 120 de una unidad. Entonces tú pudieras calcular a partir de ahí lo que sería la pérdida que estaría teniendo diariamente y pudiera ser alrededor de 225, 240 mil dólares en ese rango diario. ¿A qué le atribuye, Jaime, los apagones? Hay sectores que se han estado quejando de horas, incluso algunos entre 8 y 10 horas de apagones en los sectores. ¿A qué le atribuye? No, pero a la falta de Punta Catalina. Recuérdate que decían, no, que Punta Catalina no es importante. Yo decía, no es importante, pero tú tienes luz por Punta Catalina. Miran ahora, cuando Punta Catalina en los próximos días salga, definitivamente porque se le acabó totalmente el carbón, porque recuérdate que cuando se le acaba el carbón, ellos reciben un préstamo deitado. Y luego, entonces, le llega ese último barco, que ya es un barco que no hay más porque ya no hay más contratos. Si ellos no consiguen un barco adicional en los próximos 10, 15 días, oíeme bien una cosa, los apagones aquí que veremos van a ser fuertes, fuertes. ¿Por qué que Punta Catalina, vuelvo y señalo, 30% de toda la electricidad, o sea, Punta Catalina es la joya del sector eléctrico. Es más grande, oye bien, es más del doble que la segunda que le cae atrás. ¿No tú me entiendes? O sea, es que Punta Catalina es una cosa gigantesca, gigantesca. Ahora se están dando cuenta de la importancia de Punta Catalina. Me gusta eso, que se den cuenta que la valoren, que la quieran, que la cuiden, que la protejan. Entonces, yo creo que hay que hacer un movimiento nacional en pro de la defensa de Punta Catalina y que entonces podamos lograr que ya nos sigan en manos de este grupo de personas que la está destruyendo. Jaime, en otro orden, hemos dado seguimiento a algunas de tus intervenciones a propósito de una propuesta de un grupo de entidades por una seguridad social digna en la que proponen eliminar las ARS y las AFP que podría implicar, a tu juicio, volver al sistema de reparto. Eso me acuerda a Chávez, me acuerda a Maduro, cuando decían que iban a dar una maravillosa vida a los venezolanos, o en Cuba o en Nicaragua. El mismo tipo de... Yo lo que te digo a ti es lo siguiente. Tú quisieras un sistema de reparto como el IDSS que teníamos, donde el sistema de pensiones sencillamente no te prometía que al final tú ibas a recibir una pensión. No, hombre. Mira, el sistema de capitalización individual en el cual yo participé desde los años 90, hay un libro aquí, allí está, que se llama El Programa, en el cual el capítulo, creo que es el capítulo 17, donde Andy Aguarre, yo y otras personas más escribimos muchísimas reformas, pero esa era la reforma del sistema de capitalización individual. Y ahí señalábamos la importancia de que la pensión fuera en función de lo que tú ahorrabas, no de una promesa del Estado que al final no te iba a dar nada. Mira, no hay un sistema de reparto que no obligue a tener, si quieres ser, sostenible, que no tenga la intervención del Estado. Es decir, son sistemas en realidad con el apoyo del Estado, donde además de una contribución de hasta el 30%, óyeme bien, equivalente al salario, el 30% del salario, aquí lo que aportamos es el 8.4, pero en esos países donde hay sistema de reparto, 30%, o tienen presión tributaria de hasta 45%, la pregunta es, con una presión tributaria del 14%, ¿tú crees que aquí podemos tener una pensión digna basada en el sistema de reparto? Olvídate de eso. ¿Cómo se puede mejorar la pensión en el sistema actual? Mira, en primer lugar, el sistema de pensiones que nosotros tenemos, ya ha acumulado 707 mil millones de pesos. De esos 707 mil millones de pesos, el 14% lo ha aportado el trabajador, el 32% lo aportó el empleador, y el 54% lo aportó el mercado, es decir, la rentabilidad de esas inversiones. Se ha hablado, no, que la FP cobra mucho. Óyeme, la FP, por cada peso que se gana, le genera 13 pesos a la cuenta del trabajador. Oigan bien ese punto, por cada peso de utilidad de las FP, le genera beneficios a el trabajador por 13 pesos. Pero no solamente eso. Esos recursos, además de acumularse a favor del trabajador, lo cual no se acumula en el sistema de reparto, ¿qué implicaciones positivas tiene? ¿Qué ayudan a que la economía crezca más? Para que tengan una idea, la economía ha crecido en promedio entre el año 2013 y el año 2019 en 5%. El 22% de ese crecimiento, 1.1 puntos porcentuales, lo explica el ahorro previsional. Aquí hay financiamiento a largo plazo por ese ahorro previsional. Aquí hay estabilidad macroeconómica, y se ha facilitado esa estabilidad macroeconómica. Y si no, pregúntenle a Héctor Valdés, al gobernador Héctor Valdés, no me lo pregunten a mí, pregúntenselo a Héctor Valdés. Si esos recursos a largo plazo no le ha facilitado a él hacer operaciones de política monetaria, que ha ayudado a la estabilidad macroeconómica, favoreciendo el crecimiento, favoreciendo la creación de empleo y disminuyendo la incidencia de la pobreza. Más de 700, no, 700 mil personas, pero 370 mil personas, haciendo el cálculo exacto, 370 mil personas han escapado de la pobreza gracias al crecimiento generado por los ahorros de los trabajadores que administran las AFP. Entonces, cuando tú ves todos esos elementos positivos, tú dices, y eso es lo que tú quieres cambiar, dame cuál es tu alternativa. Lo que quieren de que una pensión digna, porque vuelvo y te digo, es un buen discursito, pero cuando tú le dices, déjame ver los números. Ah, no, yo no tengo números, entonces no me vengas con ese cuento. No. Ahora, lo que podemos hacer es lo siguiente. Tú dices, no, pero es que tú solamente me vas a pagar una tasa de reemplazo del 22%. Yo te digo, eso es falso. Todo va a depender de la cantidad de cotizaciones que tú realices. Si tú haces 100 cotizaciones, lógicamente que tú tengas una tasa de reemplazo bajita, porque el volumen de recursos que tú acumulaste va a ser pequeño. Pero si tú tienes una mayor cantidad de cotizaciones, entonces va a ser mayor. Entonces tú me dices, bueno, pero el problema es que yo quizás soy un cuenta propia y no estoy aportando. Entonces eso es lo que hay que cambiar en la ley. La ley hay que permitir que tú puedas aportar, sea tú como una persona en relación de dependencia, es decir, un empleado, donde tú tengas un empleador que esté aportando, o también si tú eres un cuenta propista, donde ya tú dices, mira, ya yo tengo mi propio programa, ya yo tengo estos ingresos, yo quiero aportar a mi cuenta donde tú puedas aportar. De esa forma, tú lograrás tener tus 360 cuotas y de esas 360 cuotas, tu tasa de reemplazo es muchísimo mayor que ese porcentaje que ellos están señalando. Ahora, ¿qué pasaría con un sistema de reemplazo donde se establezca que para entregarte la pensión, perdón, un sistema de reparto, donde se establezca que para entregarte la pensión, oiga bien, tiene que cumplirse 360 cuotas y tú al final solamente aportas 100 cuotas. ¿Cuánto tú recibes? ¿Tú sabes cuánto tú recibes? Cero. Toma el caso de los empleados públicos. Empleados públicos que se pasan, por ejemplo, 18 años trabajando y le dicen a los 20 años tú vas a tener una pensión y solamente duraste 18. ¿Cuánto recibes? Cero. Pregúntale a los cañeros, pregúntale a los maestros, fíjate, Educa hizo un estudio que es un sistema de reparto, el de Inavima, y hace un estudio, Educa, sobre la viabilidad financiera y demuestra que no es viable financieramente ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. ¿Por qué se está pagando algo de pensión en ese sistema? Porque el gobierno le está transfiriendo recursos continuamente a ese sistema de pensión a los maestros. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, ¿y eso que tú me quieres llevar? Olvídate de eso. Jaime, en nombre de todo el equipo, muchas gracias por acudir a nuestro llamado y tratar temas relacionados con la economía. Siempre a la orden, siempre a la orden. Un placer estar con ustedes. Bueno, muy bien. De esta forma hemos llegado al final de esta entrega de hoy de su Tribunal de la Tarde. Como siempre, agradecidos de su sintonía y la invitación a mañana cuando estaremos nueva vez de 5 a 6. Continúen con la programación de Telefuturo Canal 23. de la Tarde. ¡Gracias! Gracias por ver el video.